Música El olvido entierra rostros y voces, pero solo la palabra logra atraer de vuelta a los ausentes y a los silenciados. Nuestro programa de hoy es un registro vivo de aquellas personas que sufrieron la persecución por pensar diferente, por estar en orillas políticas opuestas y por tener creencias diferentes y casi llevadas al exterminio. Es la historia del movimiento político Unión Patrótica. El vicepresidente Francisco Santos esta semana le dijo a todo el país que antes de terminar este gobierno, las víctimas y sus familiares serán reparadas, pero esas víctimas sobre todo exigen la verdad. La justicia y que este país tenga la memoria suficiente para no olvidar este pasaje trágico de la historia. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Contravía. La Unión Patrótica surge en mayo de 1985 producto de los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz firmados entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Estos acuerdos permitían que hicieran parte de la Unión Patriótica comandantes guerrilleros o guerrilleros rasos, pero también se iba a convertir en un frente amplio, convergente, donde no solamente hicieran parte de él comunistas, sino también líderes democráticos, sociales, líderes indígenas, estudiantes. Iba a ser el vehículo por el cual se iba a consolidar una salida negociada al conflicto armado que vive Colombia, pero sobre todo iba a ser el vehículo por el cual, una vez firmado un acuerdo de paz con las FARC, el movimiento insurgente, los guerrilleros, se iban a convertir a la política e iban a dejar las armas. En síntesis, la Unión Patriótica fue una esperanza. ¡Que viva la Unión Patriótica! ¡Que todos los de toques gobernantes del Frente Nacional! ¡Que viva la Unión Patriótica! Para mí la Unión Patriótica era básicamente un puente entre la guerra y la paz. Digamos, era el movimiento político que hubiera podido, como ningún otro, acortar el tiempo de la guerra. O sea, nos hubiéramos ahorrado muchísimos muertos si la decisión no hubiera sido acabar con un movimiento político completamente. La Unión Patriótica se convierte entonces en la primera fuerza de izquierda que obtiene una amplia votación en las elecciones posteriores. Y sobre todo, creo que lo esencial y lo más importante es que logra dar una versión o una visión distinta de la política. Es decir, 35 años del conflicto armado y esta era la primera propuesta política que salía de la propia insurgencia. ¡Upe! ¡Upe! Contravía ¡Ahora más que nunca en esta época! En sus primeras incursiones electorales, en marzo y mayo de 1986, la UPE tiene una inesperada acogida. Son elegidos 14 congresistas para Cámara y Senado, entre estos, dos comandantes guerrilleros, 18 diputados para 11 asambleas departamentales y 335 concejales para 187 consejos. En la más alta votación jamás alcanzada por un partido independiente o de izquierda en Colombia. Poco después, en mayo de ese mismo año, su candidato a la presidencia de la República, el exmagistrado y sindicalista Jaime Pardo Leal, alcanza más de 320 mil votos. Y férreo seguidor de Turbayayala y de todos los mediocres gobernantes del Frente Nacional por el sector liberal. La UPE, o la UPEs, como decían las mujeres campesinas que integraban el movimiento político, surgió con tanta fuerza en el escenario político que en las primeras elecciones logra senadores, diputados, representantes a la Cámara y concejales. Pero con la misma fuerza que irrumpe en el escenario político, con esa misma fuerza empieza a ser herida de muerte. Comienzan las amenazas, los asesinatos, los atentados, las desapariciones de sin número de sus militantes. Y hoy, casi 20 años después de su nacimiento, se cuentan más de 3 mil miembros asesinados de la Unión Patriótica. La pesadilla comienza como en 1987. O sea, antes de 1987 ya había empezado la Guerra Sucia, de manera selectiva, pero más en la periferia y en las regiones. Pero ya, pues así como las garras contra todo el movimiento, empiezan en 1987. Es cuando apareció por primera vez una lista nacional de 34 personas. Y empezaron las amenazas, los sufragios, toda esa especie de subcultura macabra del acoso sobre la vida de la gente que piense distinto. Esa pesadilla se tradujo en cifras concretas. Entre 1985 y 1988 se cometen aproximadamente 630 homicidios contra personas del movimiento político. Solo a finales de 1986, primer año electoral de la UP, ya han sido asesinados 3 de sus dirigentes elegidos al Congreso de la República, un diputado y 11 concejales en el Meta, un magistrado en Santander, 61 dirigentes y activistas de juntas patrióticas, 69 militantes de base, 24 guerrilleros en tregua y 34 simpatizantes. Y lo de Bernardo, tremendo. Lo de Bernardo, lo de Leonardo, Posada. O sea, ellos eran como amigos de rumba, ¿no? También. Hubo una época que nos reuníamos solo los amenazados, entonces eso era la mesa de centro llena de revólveres, de metralletas, de chalecos. No, terrible. Muy doloroso sobre todo para nuestros hijos. En primer lugar, la integración del Magdalena Medio, que es una de las zonas más olvidadas del país. Íbamos a entrar a la casa cuando nos disparan por la espalda. Nos sorprende toda una ráfaga de pistola. Entonces yo apenas lo abracé y la reacción mía fue abrazarlo y decirle, alirio nos mataron. Nada más se me vino a la mente y no es, alirio nos mataron. Yo iba con los escoltas porque ya había sido amenazada bastante. Los escoltas le dicen a la moto que se abra, luego, más adelante la moto se acerca, ellos sacan sus brazajes del DAS. Cuando yo me monté en el taxi yo vi una moto que venía en contravía y alcancé a ver un tipo que se metió la mano acá. En un sitio donde yo volteaba hacia otro lado, inmediatamente apareció un carro. Y ahí empezó la balacera. Afortunadamente para mí no me pasó mayor cosa. Entonces pues me tiré al piso del carro y de pronto fue que oí la voz de la escolta y logró desarmar a los dos tipos que venían en la moto. Eran del jefe de oso, de no sé qué cosa, también del gobierno, o por lo menos tenían esos papeles. Y a mi esposo lo cogió un tiro y le dañó las arterias del corazón y a mí me cogió una balada de esta pierna, la pierna derecha, hacia la raíz del cuadril. Y mi esposo murió en ese atentado y yo quedé herida. El tiro se entró por el hombro, perforando el pulmón e incrustándose en el canal medular. Él los desarmó y me pidió que los lleváramos a desenmascarrarlos, que fuéramos al DAS, que fuéramos allá donde había que ir. Yo no quise. Yo preferí que los desarmara y que los dejara ir porque en ese momento yo quedé en una especie de choque. Pues yo realmente no me había dado cuenta de que las consecuencias, ¿no? Entonces, cuando escuché que le decía al médico, a Carlos Rodríguez, que era el diputado, ¿no? Le decía esto, porque le alegaba, no, pero mira, atiende en la que él está ahí, porque no la atiende, porque no le hace nada. Pero ya el médico me ha mirado. Dijo, mire, ¿sabe qué? Ustedes deben estar descontentos porque esa señora era para que se muriera. Si hubiera muerto, el tiro era directo al corazón. O sea, ahí no había ninguno para que quedara vivo. Entonces, dijo, ella está inválida y por vida. Esa misma noche tocó dejar el cuerpo de mi compañero en una camilla en el hospital. Dice esto, pues yo dije, ya ahí como ya cerrando los ojos. Y bueno, ya, esa es una de las consecuencias, pues, de esta lucha, ¿no? Ya no hay que echar para atrás, hay que tratar de aceptar. Si yo quedé de vida, pues, ¿será que tengo otro propósito, no? Aparte, ya en la lucha no, porque ya está ahí, quedó cortada, pero tengo la lucha por los hijos. Tenía tres hijos pequeños, sin cuando estaban pequeños todavía. Los planes de exterminio hacia la Unión Patriótica se produjeron a lo largo y ancho de todo el país. Los miembros y militantes de la Unión Patriótica denunciaron que estos planes se estaban llevando a cabo y años después se conocieron el nombre de estos planes. El Baile Rojo, Plan Esmeralda, Plan Cóndor. Los militantes de la Unión Patriótica denunciaron ante las cámaras, ante la iglesia, ante el Estado que los iban a matar. Sin embargo, nadie pudo hacer nada para evitar estos magnicidios y la ola de sangre. Otra hubiera sido la historia de este país si los sectores más recalcitrantes hubieran respetado esta iniciativa política. Otra hubiera sido la historia del país si el Estado hubiera empleado todos sus esfuerzos para evitar esta ola de sangre. Que los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen del narcotráfico. Semanas después de estas declaraciones, Jaime Pardo Leal cae asesinado el 11 de octubre de 1987. A pesar de las denuncias, Los asesinatos continuarían. Un año más tarde, el 11 de noviembre de 1988, se cometería una de las masacres más sangrientas de las que se tenga noticia en la historia reciente del país. 43 fueron los muertos de aquella trágica tarde, entre mujeres, ancianos, niños y adolescentes. Sus autores, los paramilitares, quienes días atrás habían amenazado al pueblo segoviano por ser mayoritariamente militante de la Unión Patriótica. El crimen que cometió Segovia fue haber ganado la Unión Patriótica en las elecciones allá y ser una mayoría y estar colaborando el pueblo con la Unión Patriótica. Es indispensable que la opinión nacional e internacional reclame la inmediata renuncia del ministro de gobierno. En cualquier país democrático y civilizado, el responsable del orden público ante esta masacre tiene que abandonar su puesto. Y el castigo ejemplar para el comandante de la policía de Segovia y para el comandante del batallón Bomboná por la responsabilidad directa de ser cómplices de esta masacre. Los hechos de Segovia tienen que quedar en la memoria de los colombianos y de los pueblos del mundo como la antesala de la acción fascista por ocupar el poder político y social en Colombia. A pesar de estas denuncias, los asesinatos continuarían. Bernardo Jaramillo sale del país y dura largos meses por fuera de Colombia. Pero hoy en Ibagué también tenemos que precisar la convicción de la Unión Patriótica de que en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz. De que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. Y regresa al país como candidato presidencial de la Unión Patriótica. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Pese a ser uno de los hombres más custodiados, Bernardo Jaramillo Osa cae asesinado el 22 de marzo de 1990 en el puente aéreo de la ciudad de Bogotá. Su candidatura se había convertido en una esperanza para la izquierda democrática en Colombia. Un episodio muy triste y lamentable fue que a raíz de la muerte del asesinato de Bernardo el arzobispo de aquí, ¿cómo se llamaba? Bueno, el arzobispo que era en ese entonces aquí en Manizales prohibió el pimiento, sí, que prohibió que nadie, ningún sacerdote podía celebrar una misa por el alma de Bernardo. Pero los verdugos no descansarían en su empeño de exterminar a la Unión Patriótica. El turno le tocaría al senador Manuel Cepeda Vargas. Meses más tarde, el 7 de mayo de 1996, la concejal por la Unión Patriótica Aida Bello es víctima de un atentado en las calles de Bogotá. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Como una cosa, como una cosa larga, como un culo largo disparaba. No era revólver, no. Como una bazuca, ¿sabes? No era, no era cosa terrible. Por favor, hablen algo. La memoria es fundamental en todo tiempo y más en este tiempo de guerra y de conflicto. Porque la memoria es el antídoto contra la impunidad, por un lado, pero por el otro, la memoria es el insumo a partir del cual se va a conocer la verdad, se va a hacer justicia, se va a lograr la reparación y es la fuente ética para construir otro país. Si nosotros olvidamos, ¿sobre qué vamos a levantar otro país? Con muchas expectativas, el gobierno inició hoy el proceso de indemnización para las familias de las víctimas del movimiento político Unión Patriótica. Según el vicepresidente Francisco Santos, este proceso estará listo antes de que termine la administración Uribe. Lo hacemos por convicción, lo hacemos porque creemos que lo que le pasó a la Unión Patriótica debe quedar en la memoria colectiva y debe asimismo ser un ejemplo para este país y para otros en los que pasaron situaciones similares de cómo un Estado puede reparar integralmente a las víctimas de hechos tan tristes y tan dolorosos por la democracia como lo que sucedió con la Unión Patriótica. Estas declaraciones, esta manifestación de voluntad política del gobierno del presidente Uribe tienen que traducirse en protección para los sobrevivientes. Ustedes saben que han sido asesinados en el gobierno que va del presidente Uribe más de 35 personas que tenemos registradas nosotros y 21 personas han sido desaparecidas. El año pasado, del 2003, fue asesinada una hija mía en junta de su esposo y un niño de 12 años. Hace tres meses yo me vine al meta y mataron a mi hijo, lo cogieron, lo torturaron, murió de la manera más vil. Yo por eso estamos por aquí. Si hay algo criminal para la historia de un país es que ese país y los habitantes de ese país se habitúen al olvido histórico. Creo que esta es una trampa que nos han tendido por mucho tiempo las clases políticas y es algo definitivo para los colombianos de su conjunto que comiencen a rescatar del olvido su propia historia porque esto es lo que le va a permitir construir un futuro distinto como una solución política. Los medios, ¿qué deben hacer? Recoger esta historia, utilizarla, contextualizarla y ponerla en conocimiento del país. Nosotros hemos dicho claramente un proceso de reparación, un proceso de esclarecimiento tiene que partir de un reconocimiento sin condiciones y sin argumentaciones de que lo que ha sido cometido contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista es un crimen contra la humanidad. Cualquier justificación de este hecho o de este conjunto de hechos nosotros la interpretamos como un intento de legitimación ante la opinión nacional y una legitimación ante la opinión internacional de este exterminio y además de eso, lo que es todavía más grave como una incitación a que nuevos crímenes sean cometidos contra sus miembros lo cual sería continuar esta labor de exterminio que se prolonga ya durante casi 20 años en Colombia. Y la verdad tiene al menos dos aspectos la verdad en cada caso particular saber qué pasó y la verdad general hay que saber quién organizó los planes de exterminio contra la Unión Patriótica quién los financió quién los ejecutó quiénes participaron y en qué grado participaron Un segundo aspecto es identificar a las víctimas las víctimas están dispersas por todo el territorio nacional hay que organizarlas para que tener una idea clara de quiénes son las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas para que ellas se organicen y sean las protagonistas de este proceso Mi hija fue violada y torturada por los paramilitares efectivamente por ellos Yo creo que los casos con decisión de fondo a nivel judicial no pasan de 20 de 20 casos en los que la mayoría pues se ha comprobado la participación de agentes del Estado Nosotros consideramos que la discusión sobre el proceso del perdón tiene que ser una discusión que se dé en un momento avanzado de esclarecimiento reparación y justicia en la sociedad No es por ahí donde se debe comenzar cuando los criminales aparecen todavía en los medios de comunicación justificando sus crímenes En tercer lugar hay que hablar de la reparación que tiene también varios aspectos Un aspecto importante es la verdad porque esa es una forma de reparación saber qué pasó tiene también que ver con lo que las familias de las víctimas y las víctimas sobrevivientes digan y desean que sea la reparación Pues de pronto uno perdona o uno las cosas quedaron así uno las va como olvidando pero no crea el corazón mientras uno viva esto sigue aquí eso uno es difícil que uno olvide es como decirme que si yo puedo olvidar un hijo no es difícil olvidarlo Que el gobierno el estado responda por todas las muertes que vivieron de la Unión Patriótica estoy de acuerdo desde que responda pague todas a estas familias pobres que quedaron pues claro yo perdono y también una reparación al partido político Unión Patriótica que fue diezmado que fue agotado que fue acabado por estos planes de exterminio Cuando los criminales quienes han cometido estos crímenes estén dispuestos a pedir perdón la sociedad y las víctimas podremos pensar seriamente en cómo reconciliarnos para que en Colombia pueda haber una paz duradera y una paz social fuerte frente a lo que ha acontecido en el pasado ¡Venga esa mano país! ¡UPE! 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 En el mundo contemporáneo han procurado conseguir o buscar la verdad de esos hechos hacer la justicia para las víctimas y sobre todo recobrar la memoria solo así han establecido bases éticas y sólidas para conseguir la reconciliación entre sus ciudadanos para conseguir la convivencia pacífica y sobre todo para hacer que esos hechos violentos no se vuelvan a producir para citar solamente un ejemplo si este gobierno de Álvaro Uribe Vélez le cumple la palabra a las víctimas y a los familiares de las víctimas de la Unión Patriótica entonces podríamos encontrar que el día de mañana este parque o algunas calles de las ciudades deberán llevar el nombre de las víctimas de la Unión Patriótica no se nos hará raro encontrar un parque con el nombre de Bernardo Jaramillo o una calle con el nombre de José Antequera o de Pardo Leal para que las próximas generaciones de colombianos al caminarlas pregunten y recuerden que esos hechos violentos no se pueden volver a producir en Colombia simplemente para generar y producir y construir un país al alcance de nuestros hijos soy Holman Morris y quedamos en Contravía Búscanos en YouTube Selecciona tu video favorito Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo Somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz de los que no tienen voz de los que no tienen voz